28, 29, 30, 31, 32, 33 Hola amigos, bienvenidos al episodio número 19 de Tomartes un ciclo que se transmite por Cosas del Jardín donde todos los martes yo te voy mostrando la evolución de mis cultivos de tomate y contándote alguna situación que vea que me parece interesante para compartir además si vos sos miembro de la comunidad de Tomartes o sea que miras los videos de Tomartes y tenés una cuenta pública de Instagram podés publicar una historia o publicar una foto en tu línea de tiempo y ahí pones arroba Cosas del Jardín, hashtag Tomartes y yo voy a mirar esa foto con tu consulta y te la voy a responder y si veo que es algo que se está repitiendo mucho entonces la voy a compartir en el siguiente episodio de Tomartes o por ahí por ejemplo, hoy estoy viendo que muchos me preguntan sobre el gusano minador y bueno, me gustaría hablar un poquito de eso para aclarar las cosas antes te quiero mostrar el cultivo de tomates y después seguimos con gusano minador 31, 32, 33 y acá seguimos con más flores, más flores y acá hay un chupón vamos a repasar el tema del chupón tallo principal, hoja, hoja, tallo principal, hoja, tallo secundario, flor entonces vos tenés, la flor sale de tu tallo principal y entre la hoja y el tallo principal antes de la flor sale el chupón ¿ves? este es el chupón, esto se corta si querés mirá que interesante esto, esto pasa y es normal ¿eh? mirá ¿ves? ¿ves que parece como dos tomates en uno? mirá, ¿ves que parece como dos tomates en uno? bueno, hay variedades que te hace esto, pero no es nada preocupante bueno, bien, montón de flores, ok esta planta, muy alta acá mirá, mirá, opa, mirá todo lo que apareció acá esto no lo había visto, ¿eh? a ver, mirá, acá tenemos otro que te digo que es acá tenemos otro que te digo que es como doble, ¿ves? pero no pasa nada tomate sexy bueno esta es la planta rara la planta rara se las ingenia para seguir creciendo pero no tengo frutos, no tengo ya está, me cansé, ¿eh? acá mirá, sigue por acá ahí hay fruto bueno, voy a entutorar esta rama ahí hay otro frutito voy a entutorar esta rama y todo esto lo voy a tirar a miércoles acá hay otro fruto más hay que atar, ¿eh? hay que atar bueno, estas plantas es importante porque desde que le puse el riego ahí desde que le puse el riego acá me mejoraron mucho mirá, acá hay unas caléndulas que planté tengo que hacer un video de tengo que hacer un video de de asociación de cultivos acá hay lechugas mantecosa ¿ves como le da sombra el tomate a la lechuga? bueno, eso es importante en realidad lo que le está dando sombra es el kale que dejé para semilla pero bueno lo importante es que tenga sombra esto es asociación de cultivo pura en su máxima expresión tengo la lechuga que no le gusta el calor y tengo los tomates que le hacen sombra y este espacio yo no puedo poner más tomate entonces me viene bien poner esta lechuga para aprovechar el espacio y este kale es una mala asociación de cultivo el kale o las crucíferas ay, mirá, mirá, mirá ahí está, ¿eh? ¿quién dijo que las flores de tomate no atraen pronunciadores? es un salame el que dijo eso esta también esta planta la quería tirar yo todavía no me dio ningún tomate igual, ¿eh? mucha flor, mucho humo pero bueno ahí viene acá tengo otra bueno, bien vamos a hablar de esta en esta hoja mirá todo lo que hay tengo mucho para hablar acá presta atención cuando vos ves amarillo con borde negro es hongo ¿ves? espera que enfoco un poco mejor amarillo con borde negro o negro o negro, mancha negra con borde amarillo esto es hongo bien acá hay un bicho, mirá ¿lo ves al bicho? ¿verde? no tengo idea qué es mi frase es bicho que veo bicho que saco ¿qué será? parece como una chillarrita perdón, ¿eh? pero ¿dónde está? ahí está listo, fue ok seguimos mirá del lado de de atrás se ve también las las lastimaduras esto negro esto marrón ¿sí? y un borde amarillento pero claramente el daño se ve más por el lado de afuera ahora después estos puntitos blancos que tiene la hoja estos puntitos blancos estos puntitos blancos no es hongo esto es un bicho presumo que fue ese verde que vimos recién que estuvo picoteando ¿ves? picoteó un chupador picoteó la hoja y en si fuese un minador que es de lo que vamos a hablar más adelante cada uno de esos puntitos es un huevito bien ahora ¿me tengo que preocupar por estos puntitos blancos? no ¿me tengo que preocupar por estas manchas amarillas? sí ¿qué hago? bueno saco las hojas y aplico fugicida ¿está bien? eso es lo que hay que hacer cuando tenés hongo perfecto bueno como verás todo podado toda la parte de abajo de las plantas de los tomates está todo podado ninguna hoja toca tierra igualmente tengo algún problemita de hongo eso es inevitable pero mientras manejes un control semanal no vas a tener problema ok mira esto es gusano minador acá tengo cangarten perle recién trasplantado lo trasplanté ayer a la tarde y le tengo mucha fe a esta planta supuestamente es un tomate cherry determinado que es colgante así que mi mayor afán es que empiece a derramarse por esta maceta tan bonita donde la puse y lleno de tomates vamos a ver vamos a ver y acá tengo otro garten perle otro garten perle que también tiene mira también tiene marca de minador pero no me preocupo bien pimientito de padrón perfecto muy bien bueno y acá estoy con el indoor que tengo dos tomates tengo este que es el otro garten perle y tengo este que es el cherry enano el cherry enano no me está dando grandes satisfacciones tiene un desarrollo mucho más lento que el garten perle pero bueno acá vamos tengo mirada la lámpara la tengo acá arriba si y es una lámpara de 200 watts yo acá pido asesoramiento tengo la lámpara está separada de las plantas ponerle unos 60 centímetros y después tengo estas lechugas ya que estoy meto el tema tengo estas lechugas que si alguien sabe esto me parece es que no reciben la luz suficiente y por eso están tan estiradas por eso hice un experimento subiendo una maceta acá y otra un poco más a ver cómo me va de esta manera perfecto y ya que estoy te muestro el pimiento de padrón que tengo acá adentro también está espectacular está buenísimo bueno bueno vamos a en estas macetas de adentro mientras no tenga ventilador es importante hacer así para polinizar así esto es muy importante cuando tenés plantas adentro que no hay miento que no hay bicho que no hay nada hay que hacer así para que el polen caiga hacia el estigma muy bien bueno vamos a hablar de este tema de los gusanos minadores primero quiero hacer una división por un lado tenés el gusano minador y otro lado tenés la oruga minadora la diferencia entre el gusano y la oruga es que el gusano es una larva de mosca y la oruga es una larva de mariposa o de polilla y son dos bichos totalmente distintos entonces vamos a hablar primero del gusano minador el gusano minador es el problema que yo a veces tengo como te estoy mostrando ahora y no es un gran problema es una larva de una mosca que pone los huevos en la en la hoja y después de ese gusanito cuando cuando inclosiona se empieza a comer la hoja bueno estos son caminitos muy prolijos y depende del clima donde estoy yo acá en Buenos Aires aparece pero no es un gran problema generalmente te come las hojas más jóvenes y pero ya cuando la planta es adulta si alguna hoja tiene tiene eso no es para preocuparse bueno ese ese gusano se controla aplicando semanalmente aceite de nin con jabón potásico con eso y trampa cromática amarilla la trampa cromática amarilla lo que va a hacer es que la mosca que pone los huevitos se quede pegada ahí en lo amarillo y idealmente se va a quedar pegada cuando sale cuando el gusano se transforma en mosca bueno lo ideal sería que se pegue antes de que se reproduzca ¿no? para que no ponga los huevos eso es un método eficiente y después tenés que aplicar aceite de nin y jabón potásico para entrarle de alguna manera al gusanito bueno ese es ah y otra cosa que podés hacer si ya tu planta es grande cortalas las hojas con los caminitos no sea cosa de que haya huevitos también y o que todavía está el gusano ahí adentro y entonces si vos sacás la hoja te evitas que vaya a reproducirse la mosca bien ese es el gusano minador después tenés la oruga minadora que también se llama tuta absoluta la tuta ya es un problema más importante que el gusano minador yo nunca tuve Dios quiera que nunca tenga tuta absoluta pero mis amigos de España por lo menos tienen un gran problema con la tuta absoluta porque que realmente es un gusano una oruga más voraz que el gusanito y te destruye la hoja te destruye el tomate pero por suerte hay métodos también para controlar lo que vos tenés que usar para la tuta absoluta es Bacillus thuringiensis el Bacillus thuringiensis es una bacteria que sirve para controlar las orugas la oruga cuando se come esa bacteria que está en la hoja porque vos se la aplicaste eso le genera dentro del gusano o de la oruga una infección que la termina matando entonces así es como vos tenés que controlar la tuta absoluta con Bacillus thuringiensis lo mismo si tu tomate lo ves que está todo agujereado porque se le entró el gusano de la tuta absoluta sacalo ese tomate antes de que ese gusano se haga mariposa polilla ponga huevos y tengas más huevos entonces esa es la diferencia con la tuta absoluta y bueno y eso es todo te mando un abrazo que disfrutes de la huerta nunca pierdas el entusiasmo y acordate el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de cosas de Harry que no hace nada